Hola amigos de youtube aquí trayéndoles esta noticia y es que como si no fuera un mes de mucha noticia hace algunas horas se viralizó un vídeo donde aparece el divo de Juárez, supuestamente en este vídeo manda un mensaje de apoyo a sus fans debido a la cuarentena diciendo que ya no puede ocultarse más y que tuvo que fingir su muerte por la situación política del país al menos durante dos años fue bastante polémico ya que su ex asistente Joaquín Muñoz aseguró que el cantante estaba vivo y que vivía en Cuernavaca y aunque ustedes no lo crean todavía hay muchas personas que pues creen fervientemente en esta posibilidad sobre todo porque pues amaban tanto al ídolo de la canción que pues se aferran a pensar que es verdad incluso hay varios twitters muy divertidos en lo que se respecta a esta noticia y dice buenos días a todos menos a la gente que no cree en el coronavirus pero sí cree que Juan Gabriel está vivo otro comentario que dice Juan Gabriel vivo en un vídeo tengo una tía que se parece a Juan Gabriel y no por eso prueba nada y la verdad yo ya vi el vídeo y aunque sí tiene bastante parecido con el cantante me atrevería a decir que se ve bastante joven comparado a las fotos que estoy compartiendo en este vídeo eso por un lado por otro lado tampoco le veo ningún parecido a la voz con la de Juan Gabriel y hasta donde yo me acuerdo también mencionaron que era por una cuestión política durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ahora ya tenemos otro presidente y resulta que ahora también es por cuestiones políticas incluso hasta el mismo Guillermo Pons quien es abogado de la familia de Juan Gabriel descartó que el cantante esté vivo y manifestó que podría ser un imitador hasta el conductor Javier Poza explicó que todo se puede tratar de un material manipulado mediante una aplicación pues algo similar ocurrió con Barack Obama hace un par de años en un incidente que entró en la categoría de lo deep fake y entonces mencionaba que en realidad no es un imitador que es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra logra sincronizar el audio que escuchas con el lip sync sin que sea real desconozco cuál fue el origen de esto pero sin embargo vaya que se ha hecho viral sin embargo no se pueden tomar acciones legales contra esto incluso ni el mismo Obama pudo hacer algo al respecto cuando a él le sucedió y tomando en cuenta estas explicaciones no queda de otra más que pensar que fue un fake news pero para mí no es ustedes qué opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias gracias